La Cámara de la Cámara ...seguir... ...estos seguidos, la línea de Liberia 1, 1, 4... ...tranquilito, doctor, recién, 7, 10, hasta luego... ...10, 10, 10, hasta luego... ...tengo la velocidad y ahora ya... ...estábamos ahí por la 27... ...sería posible... ...vale, vale... ...estábamos preparando el plan de vuelo yo... ...estábamos preparando el plan de vuelo yo... ...pues nada, sin problemas... ...tengo la velocidad... ...08018, reflexión... ...1, 1, 1, 4... ...muy buenas... ...pues ya tenis de la pista... ...pues ya tenis de la pista... ...pues ya tenis de la pista... ...ahora, dos... ...vuelta... ...no habrá caso... ...estábamos al final de la 0, 9, 5... ...a si no hay que irme dizer... ...1% de la pista se encamparon... ...1... ...1... ...188... ...reque fiber, connection... ...1... ...1... ...1... Buena lista de final, ¿verdad? Buena lista de final. Dice, autocras. Final. Actualizada la lejía, bajos de la barata, en el side, y ready. Muy bien. Arranada. Pulse. Lista completa. Autoridad de rescate esta tía. En Sevilla, EF114, ¿me confirmo? Autoridad de rescate esta tía. Me confirmo, autorizo aterrizar en la pista del orientador de la calle. EF114, autorizo aterrizar. EF114, autorizo aterrizar. EF114, 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 AACPLESADO EF oxidation. EF EL schizophrenia33, EF114, EF135, No, 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 no. Ya está trabajando. Ahora tiene siete nudos. Y hay diez nudos. 50. 30. Retard. Retard. Get up. No, no. AINAS SIDO 1-1-4, pues, por final de cinta, y luego ya todo recto con el amarillo el puerto. Sí, entre diez y quince nudos de colaga, al final. Gracias.